En el capítulo del día de hoy, Dikiduki, Dariel y su mami pasan la noche en los tubos de drenaje abandonados. Hacen una épica competencia contra Chaos para ver quién es el más veloz. Al Gomero ve al campamento y sale de investigar. Las pistas lo llevan hasta el cementerio abandonado. ¿Se atreverá Dariel a llegar hasta el panteón de noche? Eso y muchas cosas más solo por Dikiduki y Dariel. Este video fue grabado antes de la cuarentena. Por favor, no salgas de casa. ¡Hola, amiguitos! Esto es Dikiduki, Dukid, Dariel y el día de hoy... ¡Vamos a pasar la noche en las tuberías de drenaje abandonadas! ¡Oh, Dariel! ¡Eso se escucha! ¡Terrorífico y peligroso! ¡Tú no te preocupes porque este perrito nos va a proteger! ¡Es nuestro perro guardián! ¡Gabos ya quiere empezar a explorar! ¡Pero antes vamos a poner nuestra casa de campaña! ¡Este es el lugar indicado! ¿Estás seguro de eso, Dariel? ¡Hay demasiadas piedras! Cuando nos durmamos nos van a estar molestando en la espalda y en la cabeza y en todo el cuerpo. ¡Bueno! ¡Pues lo primero que hay que hacer en los campamentos es limpiar! ¡Listo! ¡A poner la casa de campaña! ¡Fuerte! ¡Esa fue una gran explosión! ¡Jálale de ese lado! ¡Una, dos y tres! ¡Ahora el otro! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Casi me caigo! ¡El aire está súper fuerte, chiquitines! ¡Creo que se va a llevar nuestra casa de campaña muy lejos! ¡Oh, mamá! ¡Puede ser que con unas piedritas encajemos los palos y ya está! ¡Este lado listo! ¡Vamos por el... ¡Caos, espérate, amigo! ¿Y ahora qué sigue, Dariel? ¡Explorando zumos! ¡Vamos! ¡Caos! 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 Creo que ya se había adelantado. ¡Vamos, Dariel, te sigo! ¡Oh, Dariel! ¡Esto se ve un poco terrorífico! ¡Ni siquiera Caos quiere entrar! ¡Mira! ¡Ven, Caos! ¡Creo que tiene miedo! ¡Caos! ¡Ven aquí, perrito! ¡No quiere entrar, Dariel! ¡No quiere entrar porque se le resbalan las patas! ¡Chiquitines! ¡Apenas cruzamos los túneles y parece que estamos en otro mundo! ¿Ya viste lo que hay aquí, Dariel? ¡Calabazas! ¡Oh, qué rico! ¡Y también están sus florecitas! ¡Miren, chiquitines! ¡Hay calabacitas y flores de calabaza! ¡Uh! ¡Se me antojan unas quesadillas de flor de calabaza! ¡Y si en la noche cocinamos quesadillas de flor de calabaza y un caldito de calabaza! ¡Oh, y un dulce de calabaza como postre, ¿vale? ¡Vale! ¡Uy! ¡Y si hacemos una carrera, Kaos y yo, a ver quién es más veloz! ¡Vale! ¡Competidores a la línea de salida! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Sí! ¡Diga, Dariel! ¡Kaos ya trae su palo! ¡Creo que quiere que se lo lances, Dariel! ¡No! ¡Lánzale el palo, lánzale! ¡Sí, Dariel! ¡Quiere jugar al palo! ¡Kaos, danos el palo! ¡No! ¡Solo quiere un palo para mordiciar! ¡Es que Kaos ya está mudando de dientes! ¡Está chimuelo igual que tú, Dariel! ¡Chiquitines, denle like a este video si a ustedes también se les ha caído un dientito! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya pegué! ¡No! ¡Ya chiquitines! ¡Qué! ¡Yo ya chiquitines! ¡Yo ya chiquitines! ¡Pero Kaos salió y se volvió a regresar y volvió a salir! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos a ver la repetición, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡What! ¡Me dejó muy atrás! ¡Pido la revancha! A ver, déjame ver si no hay ninguna trampa No hay ninguna trampa, Dariel Son los tubos exactamente iguales En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¿Qué? ¡Caos campeón! ¿Sabes qué pasó? Que como él es muy pequeño Puede correr normal Pero como yo soy más grande Que los tubos tengo que ir agachado y... ¡Pretextos, Dariel! ¡Caos es más veloz que tú! ¡Caos campeón! ¡Caos, caos, caos! ¡Caos, caos, caos! ¡Caos, caos, caos! ¡Ya se está haciendo de noche! ¡Ya salió la luna! ¡Queremos cenar! ¡Queremos cenar! ¡Queremos, queremos, queremos cenar! ¡Dijiste cena y apareció este perrito caótico! ¡Bien, Dariel! ¡Métete a la casa de campaña y vamos a cenar! ¡Plato para caos! ¡Espera, caos! ¡Aún no tiene nada! ¡Plato para Dariel! ¡Cereal de croquetas para caos! ¡Cereal para Dariel! ¡No, caos, caos! ¡No, caos, espérate! ¡Hay que mantenerlo fuera del alcance de caos! ¡Porque si no! ¡Se lo come todo! ¡Lechita, caos! ¡Lechita para caos! ¡Y lechita para Dariel! ¡Buen provecho, chicos! ¡A caos y a mí nos encanta el cereal con lechita! ¡Qué maldita, caos! ¡Caos, acá está tu cereal! ¿Sabías que cruzando los túneles del otro lado de la carretera está la entrada de un cementerio? ¿What? Dicen que es un cementerio que existe desde los años de la Revolución Mexicana, por ahí de 1910. Y en ese cementerio hay unos grandes mausoleos. ¿Sabes lo que es un mausoleo? No. ¿Son como unas grandes tumbas? Que están protegidas por ángeles, por estatuas de las personas que murieron. Son muy lujosas y muy grandes. Y cuenta la leyenda que por las noches esas estatuas cobran vida y están paseando entre las tumbas del cementerio. ¿Crees que eso sea cierto? No, aunque solo hay una forma de averiguarlo. ¡Vamos ahorita mismo! ¡Vale, vamos, Ariel! ¡Esto va a ser una gran exploración! ¡Caos, vamos! ¡Esto ya no es buena idea, Ariel! Está demasiado oscuro, ¿ya viste? Muy oscuro. Muy oscuro. ¿Te parece bien que si los chiquitines le dan like a este video, vamos y exploramos ese cementerio y vemos si es verdad la leyenda de los mausoleos? Vale, si llegamos a 30.000 likes en este video, vamos a explorar ese cementerio. ¡30.000 likes! ¡30.000 likes! ¡30.000 likes! ¡Estoy en este video! ¡Estoy en este video con sus likes! ¡Es momento de irnos a dormir! ¡Ey, Caos! ¡Espérame! ¡Caos! ¡Ven aquí, Caosito! ¡Vente a dormir! ¡Yo siempre traigo mi sleeping, pero hoy te lo voy a dejar a ti, mami! ¡Ay, gracias, Ariel! ¡Qué coquichuli! ¡Sí! ¿Te parece bien si lo compartimos y así los dos dormimos calientitos y en algo acolchonadito? ¡Vale! ¡Creo que Caos quiere el sleeping! ¡No! ¡Sleeping para tres! ¡Sleeping para tres! ¡Sleeping para tres! ¡Caos me ayuda a sacarlo! ¿Quieres que te enseñe algo de este sleeping, Ariel? ¿Qué? ¡De un sleeping lo transformamos en una cobija para tres! ¡Caos! ¡Dijimos que íbamos a compartir la cobija! ¡Vente! ¡Caos quiere la cobija para él solito! ¡Ya sé, Ariel! ¡Tengo una idea! Yo detengo a Caos unos segundos y tú te arropas, ¿vale? ¡Vale! ¡Una, dos, tres! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡A dormir, Caos! ¡Vente! ¡Ya! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Por fin, Caos logró quedarse en paz. Lo único que necesitábamos era que Dariel lo usara como su osito de peluche. ¡Dariel! ¡Dariel! ¡Se escuchan pasos allá afuera! ¡No! ¡Ya duérmete! ¿En serio se escuchan? ¡Mira! ¡No! ¡Esos son los carros! ¡No, Dariel! ¡En serio se escuchan pasos! ¿Y si mandamos a Caos a que investigue? ¡Ay! ¿Cómo vas a dejar que Caos vaya solito, Dariel? ¿Y si se pierde? ¡Bueno, bueno! ¡Caos, acompáñame! ¡Creo que Caos está haciendo el dormido para no ir! ¡Está bien despierto! ¡Con cuidado, chicos! ¡Aquí los espero, eh! ¡Caos no quiere ir! ¡Acompáñame! ¡No, mamá! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Voy yo! ¡No, no había nada más que el bien! ¿Seguro que revisaste bien, Dariel? ¡Seguro! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡No, yo no voy a salir! ¡Yo no voy a salir! ¡Así seremos dos, cuatro o seis ojos! ¡Y los de los... ¡Shh! ¡Shh! ¡Basta! ¡Eh! ¡Caos está gruñendo mucho! ¡Definitivamente hay algo allá afuera! ¡Viene de los tubos! ¡Viene de los tubos, sí! ¡Viene de la tubería de drenaje, chiquitines! ¡A ver, alómbrale! Abrimos poquito, sacamos la cámara y que los chiquitines nos digan qué es lo que ven. ¡Vale! Fíjense bien, chiquitines, nos avisan qué es lo que ven. Vieron, chiquitines, denle like si vieron algo paranormal, espeluznante. Creo que lo mejor va a ser que ya nos durmamos, Dariel, que esperemos hasta que amanezca y que nos vayamos con la luz del sol. ¡Vale! Dariel, Dariel, ya amaneció, Dariel. Ya amaneció. ¡Buenos días, chiquitines! Es momento de irnos a casa. ¡Vale! ¡Jujú! ¡Reto cumplido! Chiquitines, ya se hizo de día. Los carros están pasando para ir a su trabajo. Y hacen demasiado ruido, ¿no es cierto, Dariel? ¡Y frío! ¡Pues bien, chiquitines! Si les ha gustado este caos juguetón, darle una super ultra mega poderosa exploración tenebrosa. Y suscribirse al canal de Dikiduki, tubos de drenaje abandonados. ¡No! ¡Es Dikiduki, caos campeón de las carreras! ¡No! Todavía no puedo creer que caos me haya ganado. ¡Ya se va a dormir otra vez, caos! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡No! ¡Caos! ¡Voy contigo!